... Bueno, aquí seguimos, al término del inicio de la pretemporada, de la primera práctica en la cancha colonial, ahora con alguien ya un poco más conocido, que viene desde la localidad vecina de Ascensión, pero que ya ha vestido la casaca de colonial en la última temporada. Le damos la bienvenida a Adrián Martínez. Hola, ¿cómo te va, Adrián? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien, por suerte? Acá arrancando la pretemporada para lo que viene. Así que, nada, esperemos que siga todo así, las cosas que sigan bien y esperemos que haga un buen torneo. Bueno, contanos cómo fue un poco tu primera experiencia, más que nada, viniendo a un club nuevo para vos de la Liga de Arenales, que no haya sido social, sino, como en este caso, colonial. Sí, la verdad que es una experiencia muy linda la que estoy pasando. Venir acá a colonial, tomé la decisión por la clase de chico que había, compañeros, amigos que tenía acá, y nada, llegar a la final fue algo que no se esperaba, por cómo veníamos en el torneo, veníamos mal, nos pasaban cosas, interna, afuera, ¿viste? Y nada, pudimos salir adelante, por suerte llegó Nelson y pudimos encontrar ese juego que por ahí lo habíamos perdido, el equipo empezó a jugar de otra manera, y nada, la final la verdad que es un pinchazo que nos quedó, porque creo que nos merecíamos algo más, y ahora nada, esperar a lo que viene y afrontarlo de la mejor manera. Yo hablaba con algunos conocidos, y uno haciendo un repaso de todo el torneo clausura, por ahí te queda la espina, porque terminás perdiendo la final prácticamente en el último minuto, pero bueno, haciendo, bien digo, un repaso durante todo el campeonato, como bien lo marcabas vos, colonial había sufrido, y creo que más de la cuenta, y supieron ponerse de pie en el momento justo, y bueno, terminaron llegando a la final que se les escapó en el último minuto. Sí, creo que el grupo, el grupo agarró, se puso firme, charlas que tuvimos, creo que no se podía desperdiciar la clase de jugadores que teníamos, y la verdad que por suerte conseguimos, es el juego que necesitábamos por las bandas, cosas que no teníamos, por ahí no terminábamos los partidos cansados, llegaban, el segundo tiempo nos caíamos, como que algo tenía el grupo, y ese golpe después de contra Belgrano acá, que le dimos vueltas a serie, creo que ahí el equipo empezó a, fue como un golpe, un golpe anímico, y la verdad que llegar a la final, y bueno, de la forma que llegamos igual, creo que merecíamos algo más. Fue como recobrar la memoria, lo que le ocurrió a colonial, sí, después de la derrota con Belgrano, y que se haga cargo en el zombello del primer equipo. Sí, creo que ahí encontramos el esquema también, porque venía un técnico, jugamos de una manera, llegó otro, jugamos otra, y también tuvimos eso, como que la cabeza tampoco estaba metida en el equipo, ni nada, y creo que en el zombello, y ese 4-4-2 creo que nos vino muy bien, y por eso llegamos a la final. Bueno, ahora arrancando la pretemporada, porque se viene en máximo 15, 20 días, el torneo regional, el que va a reemplazar al ex Federal B y al ex Federal C, y bueno, en tu caso, nada nuevo, porque sabemos de tu trayectoria, que has jugado prácticamente también a otro nivel. Sí, la verdad que estos torneos son hermosos, por eso también tomé la decisión de seguir y jugar acá, con colonial, el torneo, y esperemos que lo hagamos de la mejor manera, que nos toque un grupo difícil, por los nombres difíciles, pero bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos. Sí, un grupo difícil, pero viendo los nombres que tiene colonial, los nombres que se han incorporado, yo creo que está para dar batalla y para pelear la clasificación. Sí, yo creo que sí, creo que la vamos a pelear, creo que colonial está muy bien, a pesar de la final esa que perdimos, creo que volvimos de la mejor manera, y nada, así que esperemos que salgan las cosas muy bien. Y eso esperamos todos, así que a partir del 27, el objetivo de colonial va a ser el torneo federal. Sí, ojalá que salgan las cosas bien, y nada, y que lleguemos muy lejos. Bueno, Adrián, no te molestemos más, como decíamos, es el inicio, pero bueno, escuchando a los profes, de aquí al fin de semana que viene, todos los días. Todos los días, entrenar todos los días, no tuvimos muchas vacaciones, pero creo que nos va a venir bien entrenar todos los días, tenemos un partido muy difícil, el 27, así que nada, para llegar de la mejor manera. Esperemos vernos en Lincoln. Ojalá, ojalá. Y volver a ver al distinto, como le decimos nosotros. No, no, el equipo, ojalá que el equipo haga las cosas bien y arranquemos este torneo de la mejor manera. Gracias. Y suena la pretemporada, la primera práctica, Darío, estamos con Tutocayo, justamente con uno de los refuerzos, ya lo podemos dar como confirmado, Darío, el Tino Villán, alguien que tiene entre ceja y ceja el arco de enfrente. Sin dudas, eh. Te vamos a dar la bienvenida, y bueno, yo creo que, como le decía a Adrián, a partir del 27 nos vamos a ir encontrando, familiarizándonos, y bueno, trataremos de perseguirte partido a partido. ¿Cómo te va, Darío? Hola, buenas tardes. No, esa es la idea, la idea es, bueno, la verdad que uno viene con una nueva ilusión, para mí una nueva aventura, así que nada, contento de estar acá en este club, muy lindo, la verdad que me han recibido muy bien, un club ordenadito, así que nada, los chicos muy bien, chicos buenos, así que bueno, nada, esperemos hacer un gran torneo y estar a la altura de la circunstancia. Todos te conocemos por ahí de tu paso, algunos años atrás en esta liga de social de ascensión, pero bueno, tu reciente paso por Barracas, y sinceramente sabemos de, no vamos a descubrir nada, de lo que sos como delantero, hemos visto lo que estuviste haciendo aquí con tu compañero, y la verdad que se te ve en buena forma, Tino. Sí, no, no, lo que le decía recién, estoy bien este año, como todos los años, me propongo ponerme bien, pero bueno, con el tema del trabajo y todo eso, así que se complica, pero no, gracias a Dios estoy bien, estoy entrenando bien, así que bueno, espero hacer unos buenos entrenamientos, porque la pretemporada va a ser cortita, pero bueno, intensa, así que nada, prepararnos de la mejor manera para el 27. ¿Estabas acostumbrado a esta serie de pretemporadas en Barracas o no? Sí, son muy similares, cada profe tiene su manera de trabajar, pero por cómo están todas las cosas avanzadas, más o menos trabajan todos más o menos parecidos, así que no, bien el profe, bien, buena práctica la doy. Sí, no, importante, aparte el grupo, se lo ve un grupo muy afilado y con muchas ganas, para el 27 arrancado en Lincoln. Sí, es lo que estamos hablando recién con Nelson, la verdad que me encontré con unos chicos muy jóvenes, o sea, hay un par de grandes, pero muy buenos chicos, es lo que estábamos hablando recién, así que bueno, esperemos nosotros, los refuerzos que nos toque venir, aportar nuestro granito de arena, para sumarle en todo, o sea, en persona, en futbolístico, en todo, así que bueno, para sumar y para que al equipo le vaya bien, obviamente. ¿Qué se le puede ofrecer a la hinchada? Porque bueno, uno cuando, yo creo que, como nos pasó a nosotros, también le debe pasar al simpatizante de Colonial, cuando uno nombra al Tino Villán, lo primero que se le viene a la memoria son los goles. No, seguro, o sea, uno cuando viene a un club, bueno, yo vivo del gol, estoy para eso, y yo, si no hago goles, no vivo, me pongo, cuando no hago goles, me voy mal, me pongo mal, porque ya es mi manera de ser, aparte, cuando más grande te pones, como que más goles querés hacer, así que nada, decirle que me voy a entregar a la camiseta, como lo dicen todos lados, así que bueno, ojalá y esperemos que pueda tener un buen año. De eso no hay, no hay ninguna duda que así va a ser, y bueno, los hinchas de Colonial, los que seguimos la campaña de Colonial, lo hemos sufrido en el Federal B del año pasado. Sí, sí, bueno, lo que estamos hablando recién fue el año pasado, la verdad que en lo personal fue un año espectacular, porque me ha tocado hacer muchos goles, gracias a Dios, pero bueno, por ahí las cosas no se dieron como uno a lo mejor pretendía, pero bueno, uno como dice, no es la idea, ni me salvo ni nada, porque yo hubiese preferido rescindir un poco menos de goles y que al equipo le vaya mejor. Pero bueno, es así, es fútbol y bueno, hay que seguir. Bueno, Tino, no te molestemos más, esperemos que sea, por lo menos en esta nota, el puntapié de prácticamente un montón más en este año. Es la idea, es la idea, vine para eso, así que bueno, me propuse ponerme bien, entrenar y bueno, nada, entregarme al club. Y decirle lo que somos amigos del Tino, es tanto como jugador, como persona, 10 puntos. Bueno, gracias a Tocayo, la verdad que nos conocemos hace muchos años, hermano, nos conocimos en una terminal de Pergamino, me ha tocado ahí cuando yo iba a la Emilia, a San Nicolás, cuando los dos años que estuve en Salto, me tocó en Defensor y Sport, bueno, siempre teníamos, nos conocimos ahí en la terminal y bueno, sí es una buena amistad la idea, así que nada, compartimos la misma pasión y bueno, ojalá podamos meter un buen año. Así va a ser. Tino, muchas gracias. A ustedes.